Tengo mucha memoria. ¿Cómo que tienes mucha memoria? Parte 3. Mira, este encendedor explota cuando lo enciendes. Cuando lo enciendes. Por eso no lo hemos encendido, pero... Y lo es amigable ante el... Y lo es amigable en la cámara. Hola. Sí, ya tiene sus fans, de hecho. Me dijo, ¿cómo se llama tu amigo Barbón? Yo, ah, Jesucristo, pero... Yo no me creo en Jesucristo. A mí Jesucristo me cae bien, pero no me creo. ¿Era Gandalf? Ah, era Gandalf. Era Gandalf. No, es que todavía no se pinta la barba de gris, entonces no, todavía no es Gandalf de Grey. Sútil Gandalf. Ya, no me crees. Ah, bueno, en esta vez está Lore otra vez. Es que ella estaba en el primero. ¿En serio? El de No es papá. ¿El de yo? ¿Y por qué nunca lo he visto? El reno. ¿Qué? El reno. Que dijiste, no es mamá, y luego, ah, no es papá. O sea, ¿esa es la precuela, entonces? Sí. Dios. Más o menos. Fer, de nuevo. Creo que estaba un poco ebria. Eh. Un poco. No me acuerdo. Mira, Fer, se cambió los pantalones. Fer ahora viene de rayas. Y Bowie. Bowie. Bowie está muerto. Hola de nuevo, ojo de gato. Nariz de gato. Y falta no el de Mask Crew, pero todavía no viene. Así que mientras, Ilu nos va a dar un monólogo. Ilu le dio a la pena ahora. Ya, me está dando pena. Después de los fans. Mejor promociona a Vince. Eventualmente cuando esté tocando con ellos. Me parece bien. Y ya. Y ya. Seguirá después. Night with. Número. Quiero podemos ir a la pena.